¿Qué es el desplazamiento de la masa de tierra? Estamos en conjunto para tratar de solventar la problemática que en este momento se está encontrando. Inicialmente tuvimos varias variantes, unas variantes y otras propuestas, pero decidimos en conjunto que lo mejor era colocar un muro de tierra armada para darle mayor estabilidad a la zona que está afectada. Hoy en la tarde vamos a hacer una inspección en conjunto para proponer vías alternas y la limpieza de las vías, por supuesto. Hay que mejorar las vías para permitir el flujo vehicular en el mismo. Por ahora solamente hay paso peatonal a través de la montaña que se encuentra en la parte de atrás de la falla. Vamos a ver cuál es la mejor propuesta y menor tiempo también, porque esto es un trabajo de tiempo, que se lleva mucho tiempo y es mucho trabajo, mucho esfuerzo, bastante difícil técnicamente. El ministerio, el MTT, dijo que había, y dio la información que había solicitado un crédito adicional. Vamos a empezar a hacer a través de ese crédito y la declaración de la emergencia una obra de muros de tierra armada. El tiempo depende de si la precipitación o no nos permite seguir realizando, pues es una zona de alto riesgo y no queremos ponerle en riesgo a todo nuestro personal. Tres, cuatro semanas como mínimo, si el tiempo lo permite. Afortunadamente contamos con miembros y directores de los organismos del Estado que escuchan y son muy profesionales en la proposición de los temas que ayudan a solventar las problemáticas de la ciudad. Somos un solo equipo en estos momentos, porque tenemos que unir esfuerzos para poder solventar todo lo que nos está pasando, todas las emergencias que nos están ocurriendo en el Estado. ¡Gracias!